El tren incontrolado Montgomery, Martin Milner, y Vera Miles como Kelly. El tren incontrolado Montgomery, Martin Milner, y Vera Miles. No hay fracturados esta vez. Creo que todos se quedaron dentro y hablaron de esquiar. No sé cómo podrían esquiar a tantos grados bajo cero. Sí, nunca había hecho tanto frío. Conductor a máquina 3.011. Adelante, Holly. Está bien. Vámonos. 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 Siempre ha sido un milagro. ¿Cómo esperan que un hombre se retire y que se despida de esta región? ¿Te dice que me iba a retirar? Creo que sí, Holly. ¿Y también que tengo 65 años? Sí, así es. Voy a cumplirlos mañana. Voy a cumplir. Voy a cumplir. Voy a cumplir. ¡Vamos! No, no, no. Hola, preciosa. ¿Le molesta si me siento? No, adelante. La vi en la montaña hace poco. Sí, me gustó su estilo, es elegante. Gracias, muy amable. Y me gusta como esquía. Me llamo Les River. ¿Me das su teléfono? Vaya, no le das a una ni tiempo para respirar. El viaje en tren es de una hora. ¿Quiere que le traiga otra copa? Les River. Muchas gracias por su interés. Oh, es más que interés. Es... Es deseo, pasión. Su nombre es... Ellen Staffo. Señora, mi esposo es aquel que está ahí cerca del bar. Así que lo siento mucho. Es una lástima. ¿De qué me perdí? Bueno, íbamos a ser grandes amantes. Habríamos ido a Monaco a ganar grandes fortunas. Después a Capri... Con mis tarjetas de crédito, ¿verdad? Espero no haberlo decepcionado. No, me siento con suerte. Caíste como bólido, ¿eh? Sí, pero ¿viste cuando caí? ¿Quién era él? Nadie. ¿Pensaste en lo que les vamos a decir? ¿Qué? ¿Qué les iremos a los hijos? Su padre y yo los quieren, pero no se toleran. Nos vamos a divorciar. Piensen con quién se quedan. Yo también puedo ser irónico. Pero en una hora los veremos. ¿Qué les vamos a decir? No tengo idea, Nick. Estoy en Capri. ¡Ey, Dr. Phillips! Venga, se va a divertir. No soy maestro de música, soy de historia. Oiga, maestro Dan, su suéter es fantástico. Ya me lo dijo mi esposa. Es muy sexy. Bueno, para ser maestro. ¿Y ahora? ¿Por qué nadie estudia la guerra de los 100 años? ¡Qué hermoso fin de semana! Karol, me prometiste que no te acercarías. ¿Por qué no te reúnes con los demás? Te amo. No digas eso. ¿Crees que lean los labios? Ya basta. Tengo que saber lo que sientes por mí. Es urgente. Anda. No oleran los labios. Te hablaré cuando pueda. ¡Luf! ¡Luf, espera! ¡Eso, ve, muchachos! ¡Eso, ve, muchachos! Pasajes, por favor, ténganlos a la mano. Es una fiesta muy alegre, ¿verdad? Sí, así es cuando nieva mucho. Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Tomar ese pasaje. Era mi pasaje. ¡Conductor! Espera. No me acuses, por favor. ¿Qué pasa? Está con el grupo de ahí, ¿verdad? Ajá. Falta un pasaje. Es el mío, no lo he comprado. Seis dólares. Aquí tiene. ¿Por qué lo hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Tienes? 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 No, gracias. ¡Oye! Podría seguir hasta cumplir 70 y perdería la pensión suplementaria. El incentivo, según ellos, para retirarse a los 65. ¿Conoces a Bill Travers? Bill Traverson. Hemos sido colegas durante casi 40 años. Va a retirarse en un mes para comprar una finca. Me invita a trabajar con él. ¿Qué opinas? Luz amarilla. ¿Luz amarilla? Escucha. Escucha la máquina. He trabajado con esta máquina 10 años y le entiendo todo. Bill Traverson. Está impaciente por hacer su recorrido en la nueva máquina. ¿La has visto? No. Tiene mucha potencia. Y apuesta que no hace tonto ruido. Eso es lo malo. No dice nada. ¿Qué piensas de esto, Holly? ¿Qué piensas de esto, Holly? Piensa que los hieles tienen hielo y que lo más conveniente sería frenar un poco. Diez libras de aire. No han servido de nada. Le daré diez más. Sujétate. Voy a detener el tren. Dios santo. Gracias. ¿Y con permiso? Quiero que me digas por qué. De acuerdo. Lo hice porque está solo. La soledad. No me gusta. Vaya, vaya. Eso es. Oye, tal vez me guste estar solo. Pero déjame apreciar. No. Jim, ¿santo Holly? No. 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 Respondi, Jim. Respondi. Respondi. Hey, hey, hey. No, no, no. Respondi, Jim. No, no. No, no. ¡Aquí está! Maquinista de tren esquía despachador. Adelante, esquía especial. Aquí habla Holly. Tengo problemas con mis frenos. No pasa aire por conductos. No contesta mi conductor. Irá mi fogonero a ver. Bien, Holly, enterado. Pondremos frenos de emergencia en vagones. Si no funciona, el freno de mano. Y si eso no funciona, esperen un tren fuera de control que va puesta abajo. Enterado, Holly. Despachador a cuadrilla. Si todavía tienen equipo en la vía grande, quítenlo ya. Tenemos que terminar de colocarlo. Quítenlo todo de inmediato. Hay hielo por montones. Toma tu tiempo hasta que estés dentro. Sí, Holly. Posiblemente el hielo sea el causante del problema. Dísela, Jim. Está bien. Y dile también que vamos a 65 kilómetros. Está bien, Holly. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Tus seis dólares, tómalos. ¿Es solo un favor? No acepto favores, no los quiero. ¿Qué es lo que quieres? Nada en absoluto. Felicidades. Cuidado. Lo siento, bebé. Sé que me dijiste que ya no dijera lo siento. No lo digas. Es que no puedo hacerlo. Te entiendo. Creo que no. Sé que no lo... Sí, lo entiendo. Pero me preocupo por ti. Todo el verano hablamos de subir a la montaña. Y al llegar... Me asusté. Sentí miedo. Ayer me dio miedo esquiar contigo. Miré la montaña y no pude hacerlo. No quiero esquiar nunca. Perdona. Conozco el miedo, Mar. ¿No lo crees? El miedo se presenta todos los días. A veces por una decisión en el trabajo. A veces es una persona con malas intenciones y a veces la montaña. Sea lo que sea, hay que afrontarlo y vencerlo. Papá. Algunas personas se asustan cuando salen a un escenario en frente del público. Yo no. Todo lo que haces es fantasía. Las obras de la escuela y las cosas que cuentas. Esto es real. Allá está lo que hay que vencer. Pero no estoy enojado contigo. En verdad. No. Solo quiero ayudarte. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Qué es lo que hay que hacer! ¡Qué es lo que hay que hacer! Holly, la cuadrilla se ha quitado ya. ¡Oh! ¡Emergencia! Ánimo, Holly. Y sigue hablando. ¿Qué hay? El tren esquí sin frenos. Es bajada de 3%. ¿Quién conduce? Holly Gibson y cuatro más. 214 pasajeros. Hay que empezar diciendo a los chicos que salimos este fin de semana para... pues para pensarlo bien. Y lo pensamos. Y el matrimonio queda cancelado. Revocado, anulado. A papá y a mamá ya no les importa nada. Más que los hijos. Eso no ayuda mucho. Más que los hijos. Queridos hijos. Sus padres por fin afrontan la verdad. se acabó el amor y quieren desatar el nudo. Despedirse. ¿No es así, Nick? Desatar el nudo y despedirse. ¿El romance? Ya está rancio y se desecha. ¿Romance? ¿Cómo le quieres decir tú? Queridos hijos. Su padre y yo hemos estado discutiendo acerca de lo que siempre discutimos. Yo digo que es que ya no nos queremos mucho y él dice... Él dice... que cree que ninguno de los dos tiene esperanzas ni nada que dar. Así que digo lo que digas tú. Queridos hijos. Su padre y yo al fin estamos de acuerdo al divorcio. No. 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 Nick, nunca dejaré de amarte Yo te querré hasta la muerte ¿Te das cuenta de que nos conocimos a Yuclides y Mala? Mi amor, ¿acaso te está dando miedo? ¿Por qué tenés miedo? O tal vez debo preguntar si estás proyectando tus propios sentimientos ¿Sabes? La primera vez que te vi, supe que serías mi mujer para siempre Y tú serás mi esposo para siempre Es curioso cómo nos conocimos, casi no me salvas Hola ¿Recuerdas cuando nos volvimos a ver en el mundo? Si me hubiera ido en clase turista y no en primera clase jamás me habría sentado a tu lado Es el destino El destino Ya nunca tendrás que viajar en clase turista Claro, me casaré contigo por tu dinero ¿Te das cuenta? ¿Y por qué no? Tengamos muchos hijos Será lo primero en la genta Te amo, Nick Te amo, Nick Te amo, Nick Nick Tomás me daré de amarte Nick Te amaré hasta la muerte Te amo, Nick Muchas gracias ¡No, no, no! ¡A ritmo! ¡Vamos! ¡A ritmo! ¡Joder! ¿Qué está pasando? ¡Tira del freno! ¿Qué? ¡Tira del freno de emergencia ahora! ¡A ritmo! ¡Holly! ¡No funciona! ¡Se ha quemado el freno! ¿Qué fue lo que dijo? No sé, no entendí. ¿Qué ruido es ese? No es nada. Oiga, ¿qué sucede? No hay frenos ni presión. Se quemó el de emergencia. Javich, tengo una idea. Usaremos el de mano, pero hay que darse prisa. ¿Qué dice usted? Señores, necesito su ayuda. Díganos qué hacer. Hay un problema, pero se va a arreglar. ¿Por qué? Necesitan ayuda con los frenos. Es preciso detener el freno. ¿Por qué? Es lo que sé. ¿Qué dijo? ¿Qué pasa? Tranquilo. Déjanos pasar. Hay un freno de mano en cada vagón. Esperen la señal, el silbado. Cuando el maquinista lo haga sonar, soltará una carga de arena en los rieles. Entonces hay que bombear. Arriba y abajo. Con todas sus fuerzas. Es más adelante. ¿Qué tal si no funciona? Dije, ¿qué tal si no funciona? Nos despearemos a esta velocidad. Descabelaremos. Aquí. Aquí es. ¿Ya saben qué hacer al rollo del silbato? Sí. Jim, dime si estás listo. Dale un minuto más, ¿quieres? ¿Listo? Sí, listo. ¿Qué pasó? Hay que usar el freno de emergencia. Lo hicimos y se quemó. Tenemos que usar el de mano. Santo Dios. Lo hicimos. Y... Los harto. Qu Bizim... Lo hicimos. Lo hicimos. Es... Cuidado. ¿ 자� connectivity. Elorme, es venceslaminuteira. Lo hicimos. Eres todos. Boge. Lo hicimos. Tentroierto. Y... Tentro choices. Y... Lo hicimos. LostS cuando hicimos. Oiga, ¿podría decirnos qué sucedió? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? No hay mucho que hacer. Bueno, tiene que haber algo. Debe haber hielo en los frenos. Voy a investigar. ¿Qué quiere decir? Un trozo de hielo detiene la presión. Tal vez se deshiele bajando la montaña, no sé. ¿Qué más? Los frenos tienen agujas angulares en cada vagón. Tal vez no esté cerrada y no pasa aire. ¿Tal vez? Las revisantes de salir estaban abiertas. ¿Quiere revisarlas ahora? A esta velocidad, hay hielo en todo. Estoy dispuesto a intentarlo. ¿Ustedes no? Bueno, no puedo hacerlo solo. Me alegra verte de vuelta. ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Qué, Javi? Me han gustado los ferrocarriles desde que yo era niño, desde hace muchos años. Durante casi 65 años. Cuando era niño, vivía en una finca. Y teníamos un caballo de trabajo. Yo solía ir en ese caballo hasta los hieles día a día. Cada vez que pasaba un tren, el caballo se espantaba y trataba de escapar. Nunca se acostumbró a los trenes. Pero yo sí. Siempre me han gustado los ferrocarriles. No sabes lo que está pasando. ¿Sabes lo que nos va a pasar? ¿No te preocupa? Calma, calma. Un momento de calma. No se pongan nerviosos. El tren vendrá dentro de unos momentos. Él nos explicará a todos lo que debemos hacer. Mientras tanto, calma. Por favor, debe controlarse. Se lo ruego. ¡Aquita, por favor! Bien, ahora bajemos las maletas de mano. Las maletas de mano debajo de los asientos. ¡Vamos, vamos! Eso es. Muy bien. Muy bien. Bien, debajo de los asientos. ¡Vamos, vamos! ¿Crees que tío Holly deje de trabajar? Se jubilará. ¿Crees que tío Holly se va a jubilar? Lo dice año con año. Cuando deje de trabajar, ¿tú serás maquinista? Sí. Eso espero. Yo también, papá. Vigila tu velocidad. Más lento o se irá a la zanja. Más lento o te descarrilas. Tengo que llegar a tiempo. Primero la seguridad, hijo. Recuérdalo. Está bien. Recuerda, hijo. Un tren que llega a tiempo siempre es revisado y reparado. Está bien, papá. Así me gusta. Quiero ser maquinista cuando sea grande. En ese caso empieza a aprender las reglas de seguridad. Más lento. Siempre baja la velocidad a llegar a una curva. Y recuerda esto. Cerciórate de que el equipo esté revisado antes de hacer el viaje. Ve el tablero por si hay otros trenes. Siempre recuerda que la seguridad de tus pasajeros es lo importante. Revisa las mangueras. Lo haré. Así me gusta. Me agacharé a revisar la aguja. Tú sujétame. Y no me sueltes. Sí. Puedes verlo. Sí, está bien. Súbeme. ¿Estás bien? Revisaré las otras. El lugar más seguro es en el piso. El maquinista me avisará al llegar a una curva y yo les avisaré a ustedes. Tal vez la máquina descarrile y nos soltaremos para quedarnos en los rieles. Es casi seguro que nos salvaremos sin que haya gente lesionada. Así que a trabajar. Más información. Jhonny. Jhonny. Sí, adelante, Dick. Todo está despejado hasta la estación. Te lo agradezco. Pero no pasarás la curva enarvada ¿Velocidad? 88 ¿Y sabes una cosa? Tal vez podamos librar la curva No a 88, Holly Escucha Bob tendrá ambulancias y equipo de bomberos en esa curva Vas a llegar en... 8 minutos Ayuden a bajar las botellas y los barros del bar Y lo que pueda volar si descarreglamos Tú, ayúdame a bajar las persianas Les pondremos cinta adhesiva como protección Báguenla ¿Qué? ¿Eres su tren? Oiga, necesito ayuda Podemos descarreglar en cualquier momento Sí, así que... Voy a prepararme, no quiero morir Baje usted las cortinas sin mí ¡Cancuadía! ¡Compaimentada! ¡Láluence! ¡Proñamos! ¡Cancuadía! ¡Compaimentada! ¡Para accomplishments! ¡No! Hay que acostarse en el suelo Por favor, todos al suelo Rápido Hay que bajar todo esto al piso Apóyese y vayan allá Si chocamos nos iremos de boca Hay que estar listos ¡Quiero estar contigo! Regresa a tu lugar, por favor Ya, quiero estar contigo Lo siento ¡Aprájate! ¡Caron, vuelve a tu lugar! ¡Mi familia! ¿Lo comprendes? ¿Lo comprendes? ¡Vete! 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 ¡Avierta! ¡Correjero en la línea! ¡No podemos hacer nada! ¡Se derretirá! ¡Quién sabe! ¡Si tenemos suerte! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Ajúdame! ¡Súbeme, por favor! ¡Sube la pierna! ¡Súbeme! ¿Puedo estar aquí? No hay más lugar, niño. Mira, ve a tu asiento y cúbrete con algo suave, así te sentirás bien. ¿Qué pasó con tu padre? Fue a detener el tren y lo puede hacer, yo lo sé. Dios mío, por favor, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? ¡Líder Rojo! ¡Líder Rojo! ¡Enemigo atrás de mí! ¡Enemigo atrás de mí! Enterado Ángel Azul Gracias, Líder Rojo ¡Ay de qué, Ángel Azul! Ángel Azul, Ángel Azul, mira 40 grados al sur, columna de frente, ataca a baja altura Ángel Azul Atención Ángel Azul, otro blanco Enterado Líder Rojo ¡Dios mío! ¿Qué es lo que he hecho? 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué tristeza! ¡Dios mío! ¡Ven acá! ¡Gracias! ¡No saben lo que hacen! Nunca he estado en un choque de tren Yo tampoco he estado en uno y qué, osa tu cabeza, tus instintos Tienes que caer de pie No olviden, quédense acostados en el suelo Cuatro minutos, ¿listos? Cuatro minutos, señores Llegaremos a la curva en cuatro minutos Todos al suelo Todos al suelo Quítense anteojos, lentes de contacto, dientes postizos Llegaremos a la curva en cuatro minutos Todos al piso Usted también, señorita Tres minutos Sujerno a la curva en cuatro minutos Sujerno a la curva en cuatro minutos Y apoye a la curva en cuatro minutos El convoy se acerca Atención Todos prevenidos Recuerden Vigila bien el reloj, el velocímetro antes de llegar a la curva Una cosa que nunca debe ser es un haz de la velocidad Es cuando un maquinista engreído usa el acelerador hasta que cae a la zanja Puedes descarrilar Lo comprendo No dejes de mirar el velocímetro antes de llegar a la curva Lo estás haciendo, hijo Vas demasiado rápido Tú sabes la velocidad que resiste el tren, aunque sea de juguete Hazlo bien Cuida tu velocidad Hay un límite de velocidad para el tren No! 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 ¡No! No. ¡Listos! ¡Oh, Dios mío, Nick! ¡ZA,Z! Tranquilar, préparece. ¡Listos! ¡Gracias! 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 Pero, Díaz, no es cierto. ¡Pasamos! ¡No descarrilamos! ¡Oiga! ¡Libramos la curva y ahora qué! ¡Vamos! ¡Que nos espera! Holly, ¿cómo lograste salvarte a 88 kilómetros por hora? Fue a 100, Bob. Y creo que sí vamos a llegar a casa. Temo que sí, Holly. Nada te detendrá. Nada entre el tren y nosotros. Sí, Bob. Siguiente parada. Estación de Jackson City. Just a sonar, eh? Holly. Sí, Bob. Holly, vaciaremos la estación. Habrá bomberos y ambulancias pendientes. Escucha. ¿No hay esperanzas de que localices el problema? Creo que hicieron las líneas, Bob. La temperatura nunca había estado tan baja. Pero puede ser una aguja angular cerrada. Mi guardafrenos lo está investigando ahora. Bueno. Que tengan suerte. Gracias, Bob. Atención, por favor. Atención. Tenemos un tren sin frenos que va hacia la estación. En esta vía sin salida. Por favor evacúen el área inmediatamente. Que todos los pasajeros y todo el personal abandonen el área de inmediato. Pero claro, la idea de ir a las montañas el fin de semana. Así es. Y yo quería ir a la playa, ¿recuerdas? Sí. Era una magnífica idea, pero no. Yo la rechacé, claro. Escuchenme. No hay nada adelante más que la estación de Jackson City. No tiene salida. Esperamos detener el tren antes de llegar. Pero si no se puede. Ahí vamos a chocar. Así que prepárense. Apóyense. Quizá haya suerte. Quédense en el piso y protéjanse. Qué manera de terminar el fin de semana. Qué manera de terminar. No, no quiero que termine lo nuestro. No, es terriblemente cruel. Ni yo, cariño. Estoy arrepentida. Detengan el tren. No, no, no. No, no, no. No, no. Bájese del asiento. No. Ahí va a morir. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡Paren ya! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Tranquilo! 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 ¡Hijos! ¡Quiero tener muchos hijos! ¡Eso será lo primero! ¡Te amo, Nick! ¡Yo te amo ahora y te amaré siempre! ¡Tranquilo! ¡Mamá! ¡Mamá! Quiero que hagas una cosa. ¿El guardafrenos? Muerto, cayó bajo el tren. Las agujas están bien, él tenía razón. Debe ser el hielo en las líneas. Tenemos una sola salida, una solamente y vamos a intentarla. Nada se puede hacer. El niño estará bien aquí. Bien. El tren va a chocar, pero no tenemos que estar a bordo. Debe ser el hielo en las líneas. ¿Y el niño? ¿No debe vivir? Vale, escúchame. No hay que dejarnos vencer, ¿oíste? Lo haremos juntos. Esta vez irás conmigo. ¿Comprendes? De acuerdo. ¿Quiere matarlo? No te tengo mal. Vente. No tengas miedo. Sujédate. Vamos a saltar. ¿Quiere asesinarlo? ¡Súdeme, por favor! Lo siento. Lo siento. No pude. Perdón. Vamos, lo ayudaré. No queda tiempo. Señor, un momento, por favor. Un momento. ¿Qué cree que suceda? La máquina se meterá por ahí hasta el cuarto de equipajes. ¿Y después? La sala de espera. Ya sacamos a todos. ¿Dónde quiera mi gente? En la calle, con los bomberos. Está bien. Los vagones, tal vez, se colen. Pensa. 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 ¡Gracias! ¡Holly! ¡Sí! ¿Velocidad? 115. Llegarás a la estación en 21 minutos. ¡Gracias, Bob! ¿Oíste, Ben? 21 minutos de espera. ¿No me parece mucho? Ayúdanos, Dios mío. Rompáranos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me incluís en tu oración, Ben? Por supuesto. Conduzas el maldito tren, ¿no? Gracias, Ben. Mientras rezas, hazlo por nuestros pasajeros. sándalo y son todos los días. Solo quiero saber qué sientes por mí. Carol, me prometiste no acabarme así. Ve con nosotros. Te amo. Basta ya. ¿Cómo estás, Mark? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? El guardafrenos. Herb, Herb Elkert. ¿Tenía familia? Una esposa. 18 minutos. Perdón, pero tengo miedo. Lo sé. Yo también. Ahora quisiera estar con mi esposo. ¿Estará bien? Sí. Yo me quedaré con él. ¿Qué? Yo me quedaré con él. No. 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 Sí Quiero escribir algo en el papel y después Después, quizá Colocarlo en tu bolso Es posible que lo encuentren Es una buena idea Solo que Solo que no he escrito nada Solo Solo estoy pensando en Las veces que Que he gritado Creo que alguna vez Golpé a Jason Fue hace, no sé Tal vez doce Doce años Quiero decirle Perdóname, hijo No quise hacerlo Yo Les diremos que los queremos Mucho Sí, sí Se repite todo ¿No crees? Creo que textualmente fue ¿Qué les diremos a los hijos? ¿Estás bien? Dame Hay que poner esto contra el asiento Anoche le dije a Jack que no había duda de mi embarazo No acepta que yo dé a luz a su bebé Solo piensa en él Solo piensa en él mismo Cualquier escándalo en este momento crítico de su carrera Podría destruir sus años de lucha y de sacrificio Dijo que no era posible La última vez que lo habló con su esposa Ella rehusó terminantemente Él se puso furioso cuando le dije que estaría en el refugio Insistió que sería muy indiscreto Creo que es tarde para pensar en eso Ni una vez me dijo que me amaba Pero no impediré que nazca nuestro hijo Mi cielo Estamos en el último vagón Eso ayuda Nos salvaremos Ya quiero estar contigo Nunca Si puede educar Mi familia No compré ¡No compré ¡Dente! ¿Qué haces? ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suéltame! Bien, bien, tranquila. En unos 20 minutos chucaremos con la estación. Quizá nos salvemos y regresamos al vagón. ¡Regresas tú! ¿Quieres morir? ¡Sí! Escucha, un señor murió al querer detener el tren. ¿Acaso crees que murió en vano? Y ya que puede importar, todos vamos a morir. Está bien, si eso piensas, ven, ven acá. Ven conmigo adentro. ¡No! Quiero estar sola con ella. ¿Con quién? ¡Con la muerte! ¡Déjame sola con ella! ¡Déjame sola! Me quedaré contigo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Holly, ¿en qué estás pensando? En caballos. Caballos blancos. ¿Qué? Caballos blancos. Grandes. Bob, ¿estás ahí? Sí, Holly. La máquina nueva que tienes, la que está esperando Travers. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? Tres mil quinientos. Caramba, Holly, ya sé lo que piensas. ¿Estará lista para salir? Unidad tres mil ochenta y uno, la quiero de inmediato. Despachador a cuadrilla, ¿la vía diecinueve está despejada? La tres mil ochenta y uno tiene que estar lista. Si nos alcanza, nos detendrá. ¿Está bien Travers por ahí? Que Bill la lleve. Si alguien nos puede alcanzar, ese será él. ¿Crees que nos alcance, Holly? La verdad no sé, pero es la única salida. Bien. Todo listo, Bob. La máquina saldrá del patio en cuatro minutos. Tiene otros cuatro minutos para colocarse. Pondremos la máquina nueva en esta vía muerta. Cuando pase el tren de esquí, la máquina saldrá a la vía principal aquí. Tratará de alcanzarlo. Unirse al último vagón y poner sus frenos, antes de que el tren choque con la estación. ¡Holly! ¡Escucho! Listo. La máquina nueva está en posición. ¿Quién es el maquinista? Travers. Está en la vía muerta. Cuando pases por ahí, saldrá atrás de ti. Tendrá siete minutos para alcanzarte. Dile que no se acerque si no puede. No quiero que también él vaya a chocar. Díselo. Bien. ¿Recuerdas a Bill Travers, Ben? Es el que comprará la finca. Todavía no logro decidirme si voy a ser su socio. ¿Tú qué crees? Cuando te vi, sabía que ibas a hacer problema. Sabía que me volverías loco. Primero, pagaste mi boleto y... ¡Espera! ¡Espera, por favor! No me acercaré más, te lo prometo. Escucha, puedes decidir. Puedes decidir no morir. ¿Sabes cómo? Haremos cita para esta noche. Me gustaría invitarte a cenar a las ocho. No, no, no. A las siete, Taita. Iré por ti. No, no. Mejor nos veremos ahí. Si hacemos cita, no puedes morir. Contéstame. Por favor, dime cómo te llamas. Dime cómo te llamas. Los veremos en cualquier momento. Lo oiremos primero. Prepárate, Bill Travers. Aquí vamos. Queridos hijos, queremos decirles... Queremos decirles que estamos... Nick, escribe sus nombres. Queridos Laura y Jason. Estamos a unos minutos... ...de la estación. Sabemos lo que pasará. Los queremos mucho. ¿Y es algo qué? Que nos ayuda. Sí, que nos ayuda mucho. Sí. Claro. Nueve minutos. Nueve minutos. Sujétense a algo. No se ayuda tanto. De veras que sí. Jason, perdona que... ...que me disgustara por lo del auto. Lamento que... ...que padres e hijos... ...dejen de abrazarse. Quisiera... ...abrazarlos a ambos. Otra cosa. Laura. Laura. Mamá. Olvido decirte que... ...que eres una gran... ...macharina. Nick. Los queremos. Sí. Nos queremos nosotros. Nos queremos nosotros. Bien. Ten. Fírmala. Sí. Ahí están. Acázanos si puedes, Billy. Sí. Atención. El tren Esquilla pasó el aviso de 12 kilómetros. Velocidad entre 120 y 130. Enterado, despachador. Cinco minutos. Despejemos todo. Por favor, retírense. Por favor. Por favor. Estoy flotando. ¿Qué dijiste? Estoy flotando en el espacio. Solo que me estoy tardando. Tengo tiempo de pensar. No estás flotando. Estoy cayendo en el espacio. Y ya no quiero pensar. No. Espera. Por favor. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Porque... Porque no quiero cenar solo. Porque quiero que me acompañes. Porque quiero saber tu nombre. Quiero conocerte. ¿Me oyes? Quiero saber tu nombre. ¿Por qué? ¡Diesen mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acercate! ¡Vamos! ¡Miren esa máquina! ¡Vamos! ¡Acercate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acercate! ¡Corre! 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 ¡Alcánzame! ¡Alcánzame! ¡Cállame! ¡Cállame! Ya pasamos del entronque. Estoy acercándome y no me alcanza. Avisa que cansé de todo. ¡Va! ¡Avísale pronto! ¡Va! ¡Avísale! ¡Voy a chocar! ¡No puede alcanzarme! ¡Avísale! ¡Oyes! Travers. Está demasiado cerca. ¡Déjalo! Travers con los frenos. ¿Me oyes? Bien. ¿Qué vas a hacer? ¡Míralos, Wally! ¿Qué harías tú? Por favor, dame tu mano. ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí el maquinista del tren esquía al despachador Me detuve un poco antes de mi marca Llegué 23 minutos adelantado Eso es hacer buen tiempo Gracias Joe Hasta ruta Llegué 23 minutos adelantado Tenemos la clave para ti